Buenas de todos gente, estamos aquí un día más en un nuevo vídeo del episodio número 4 de aprendiendo a hacer un backflip El día de hoy he superado un poco más el día anterior, para mí creo que lo he hecho un pelín mejor, obviamente, aún no me sale el backflip Pero ya empiezo como a saber lo que tengo que hacer, ¿no? Simplemente, ya lo veréis, simplemente me queda rotar más en el aire y tirar hacia atrás el cuello que me he dado cuenta que no lo hago Y eso es muy importante, aunque no lo parezca Como siempre, os recuerdo que me podéis seguir en Instagram, me podéis seguir en Twitter, Twitch y pasaros por mi página web, como siempre os digo Que ahí tendréis un montón de cosas que os pueden interesar, ya os lo digo, os puede interesar y mucho y puede ser que se vengan cositas nuevas También os recuerdo que si llegamos a los mil seguidores, haré algo especial, no diré que, pero ya lo veréis Así que ya sabéis, compartid con vuestros amigos, dejad un like y suscribiros si sois nuevos Y nada más, dentro vídeo Pues en el día de hoy vamos a notar un poquito más de progreso que en los días anteriores Estoy notando que voy progresando Pero yo creo que me falla algo También es verdad que estoy intentando hacer el mejor backflip posible Que es el de ir de arriba hacia abajo Me cuesta mucho girar en el aire Supongo que es porque no tiro la cabeza hacia atrás cuando estoy arriba Pero en sí, el movimiento lo hago bastante bien Dejadme en los comentarios como creéis que lo estoy haciendo También es el día 4 Así que tampoco puedo pedir mucho Aún nos quedan 3 días por delante He estado viendo muchos y muchos muchos tutoriales de backflip Para así asimilar cuál es el recorrido exacto de cada parte del cuerpo Pero luego a la hora de ejecutarlo cuesta bastante Por eso mismo siempre intento antes del salto hacer una previsualización de lo que voy a hacer Y de esa manera avanzo más Os dejo los episodios pasados aquí arriba en la esquina derecha Y pues el día de hoy terminaría por aquí El primer comentario del día de hoy es para Diva de nuevo Que nos dice El mejor episodio sin duda Ya lo creo Ya lo creo El siguiente es para Paul Paretas Que nos dice Te sigo desde el millón De verdad Es que ahora me han subido los followers chavales Aunque ponga ahí 700 y algo No, no Ahí pone un millón Un millón Y gracias por el comentario, bro Y El último comentario del día de hoy es para Nuevamente Y Al final va a superar el récord Madre mía Es para Ese Que nos dice Jejeje Siempre apoyando Nunca in apoyando Ahí está, grande Pues nada Espero el tercer día seguido O como va la cosa Pues aquí estás, bro Tercer día consecutivo Siendo de los mejores comentarios Del vídeo pasado Y si tú también quieres salir En el próximo vídeo En los mejores comentarios Solamente tienes que dejar Un comentario De lo que quieras Sobre el vídeo Bueno, pues este ha sido el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Espero que os haya encantado Espero que os haya apasionado Es bastante similar a los anteriores Pero ya sabéis Esto es un progreso Hasta que no llegue el día Que lo sepa hacer Esto va a ser progresivo Siempre va a haber Una pequeña mejora Que vaya a hacer Que el resultado Sea satisfactorio Como todo en la vida Dicho esto Espero que os haya encantado De verdad Espero que os esté gustando La serie Del backflip Y espero que lo estéis gozando Por cierto Tienes aquí un vídeo Sobre el veganismo Por si os interesa Saber Algo más del tema Y pues nada Nos vemos En la próxima Adiós